Hoy te voy a enseñar cómo preparar buñuelos mexicanos caseros, crujientes, dulces y perfectos para cualquier ocasión. Esta receta tradicional es fácil de hacer y con ingredientes que seguro ya tienes en casa. Vamos a comenzar. Ingredientes. Para 10 buñuelos 2 tazas de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, dos cucharadas de azúcar, un huevo, un cuarto taza de mantequilla derretida, media taza de agua tibia, aceite para freír, azúcar y canela al gusto para espolvorear. Paso 1. Preparar la masa. En un bol grande, mezcla las dos tazas de harina, el polvo para hornear, la sal y las dos cucharadas de azúcar. Luego, agrega el huevo y la mantequilla derretida. A continuación, añade poco a poco el agua tibia mientras mezclas hasta que formes una masa suave y elástica. Amasa durante unos 10 minutos en una superficie enharinada. Si la masa está pegajosa, puedes agregar un poquito más de harina. Paso 2. Reposar la masa. Una vez amasada, forma una bola con la masa, cúbrela con un paño limpio y deja reposar por 30 minutos. Esto es clave para que la masa se relaje y los buñuelos queden ligeros. Paso 3. Formar los buñuelos. Después de que la masa haya reposado, divide la masa en 10 porciones iguales. Forma bolitas y con un rodillo estira cada bolita hasta que quede una masa delgada y redonda de unos 20 cm de diámetro. Paso 4. Freír los buñuelos. En una sartén profunda, calienta suficiente aceite a una temperatura de 180 grados centígrados. Una vez caliente, fríe los buñuelos uno por uno. Coloca la masa con cuidado en el aceite y fríe por ambos lados hasta que estén dorados y crujientes, aproximadamente dos minutos por cada lado. Saca los buñuelos del aceite y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Paso 5. Azúcar y canela. Mientras los buñuelos aún están calientes, espolvorealos con una mezcla de azúcar y canela al gusto. Este toque final les da ese sabor clásico que a todos nos encanta. Paso 6. A disfrutar. Y listo, tienes unos deliciosos buñuelos mexicanos caseros. Perfectos para compartir en familia o con amigos. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con ese toque dulce que los hace irresistibles. Consejo viral. Comparte tu foto o video de tus buñuelos en redes sociales y etiquétanos. Queremos ver cómo te quedaron. Yo hace el hashtag almohadilla buñuelos hechos en casa para que todos podamos disfrutar juntos.